Con más de 129 años de historia, una de las instituciones más exitosas del fútbol mundial, el Carbonero de momento ostenta 132 títulos oficiales, 117 en el plano local y 14 en el plano internacional, de los cuales se destaca la obtención de 5 campeonatos y 5 subcampeonatos de Copa Libertadores de América, 3 campeonatos y 2 subcampeonatos intercontinentales. Un título de Supercopa de Campeones Intercontinentales como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia del club Atlético Peñarol de Uruguay. En el arco, Ladislao Mazurkiewicz, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol uruguayo. Jugó en dos etapas en el Carbonero desde el 65 al 70 y en el 81. Múltiple campeón aurinegro, campeón de América y del mundo del 66 y campeón de Supercopa del 69. Además ganó tres títulos de primera división. En el bloque defensivo, los centrales, Don Elías Figueroa. Uno de los mejores defensas en la historia del fútbol mundial. El chileno llegó al Carbonero en el 67 y se quedó hasta el 71. Con un total de 214 actuaciones, salió campeón de primera división del 67 y 68. En el plano internacional salió campeón de una Supercopa de Campeones Intercontinentales del 69 y subcampeón de América del 70. William Martínez. Este gran defensor charrúa llegó al plantel en el 55 y se quedó hasta el 62. Salió tetracampeón de campeonato uruguayo, bicampeón de Copa Libertadores y campeón intercontinental del 61. Los laterales. Ubicaremos como lateral derecho a Omar Caetano. Podía jugar como lateral o volante. Vistió la camiseta aurinegra desde el 61 al 75 con 530 partidos disputados. Ganó nueve títulos de primera división. Ganó dos libertadores, dos intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Como lateral por izquierda ubicaremos a Juan Lescano. El paraguayo fue un jugador versátil en defensa. Jugó desde el 61 al 68. Ganó 13 títulos en total. Los más importantes, seis títulos de primera división, dos libertadores y dos intercontinentales. Los volantes. Néstor Goncalves. El charrúa, uno de los icónicos futbolistas carboneros. Jugó toda su carrera en este club, del 57 al 70. Es el jugador con más presencias, 570 partidos jugados. Jugó seis finales de libertadores, de las cuales ganó tres. Salió campeón de dos intercontinentales y una Copa de Supercampeones del 69. En el plano local ganó nueve títulos de primera división. Juan Alberto Schiaffino. Reconocido como el mejor futbolista uruguayo de la historia. Campeón del mundo con la Celeste en 1950. En el carbonero jugó desde el 43 al 54. Con 227 partidos jugados y 88 goles marcados. Salió campeón de cuatro campeonatos uruguayos. Ofdulio Varela. Otro de los históricos. Campeón del mundo con la Celeste. Llegó a Peñarol en el 43 y se quedó hasta el 55. Jugó más de 300 partidos. Marcó 72 goles. Ganó seis títulos de primera división. Los delanteros. Juan Joya. El peruano fue pieza clave en la ofensiva del carbonero en la época de mayor gloria. Llegó en el 61 y se quedó hasta el 69. Siendo titular indiscutible. Hubo un total de 178 partidos. Marcó un total de 68 goles. Ganó seis títulos de primera división. En el plano internacional ganó dos libertadores. Dos intercontinentales y la Supercopa de Campeones del 69. Alberto Spencer. El ecuatoriano estuvo presente en toda la década de los 60. Década dorada para Peñarol. Jugó un total de 519 partidos. Es el segundo máximo goleador histórico con 356 goles. Cabeza mágica. Ganó ocho títulos locales. Tres copas libertadores. Dos intercontinentales. Y una Supercopa de Campeones. Una de las más grandes figuras de Peñarol. Fernando Morena. Es el máximo goleador histórico con 440 goles anotados. En sus tres etapas en el club. Especialmente en las décadas de los 70s y 80s. Jugó un total de 196 partidos. Salió campeón de 7 campeonatos uruguayos. Y en el plano internacional fue campeón de América y del mundo en el 82. Menciones honoríficas para Julio César Abadí, Pablo Benguechea, Walter Olivera, Pedro Rocha, Roque Gastón Máspoli. Jugadores que fueron figuras también y que merecen estar en nuestro once ideal. Y como director técnico, Roberto Escarone. Fue el encargado de guiar al plantel a ganar los primeros títulos importantes en la historia del carbonero. El bicampeonato de América del 60 y 61. Y la intercontinental del 61. Además salió tricampeón de campeonato uruguayo. Es quien inició el ciclo de la década dorada para Peñarol en los 60s. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico. Un 4-3-3 bastante ofensivo. Con Mazurkiewicz en el arco. Los defensas. Figueroa, Martínez, Lescano, Caetano, Los Volantes, Goncalves, Varela, Chiafino. Y en ofensiva Joya, Morena y Spencer. El once ideal en la historia de Peñarol. El once ideal en la historia de Peñarol.